¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con más música Si entre la judicial Le perdieron la golesita Vamos con más música Vamos a bailar A la goza A la goza A la goza A la goza Mueve en el culo Por favor Mueve en el culo Por favor Mueve en el culo Por favor Mueve en el culo Que es canela salón De los femeninos Cumberos Mueve en el culo Mueve en el culo Y en la mañana, el cielo estaba a un lado, tronaba, redampaneaba. Música Algo querías tú decirme, pero yo... No te dejaba, me estaba comiendo a besos, que hasta me desesperabas. Y ya no me importaba nada, pasará lo que pasará. Música Gracias